¡Suscríbete al canal! Una víctima y dos miembros del Co-Crew alrededor de ella. Háganlo suyo muchachos. No, pero háganlo en serio. Ahí está Juanito, Juanito tiene ganas. Me van a dar en la filia. ¿Esto puede ir a YouTube? No, no sé. Uriel desesperado porque hay mucho tráfico. Mira, la verdad. Desesperado. Tengo que ir a ver la Superbad hoy porque no quiero ir el domingo. El domingo voy a ir a ver Warwo. Me hubieras dicho que vas a dar vuelta, pendejo. Ahí en el centro de Panamá, en el verón a la siguiente. Es que a las seis y media. Warwo. ¿Hay engancha esa película? ¡Dale! ¡China, Warwo! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Échale! Las nubes dicen que pueden con nosotros. Yo también digo muchas cosas. Las nubes dicen que... ¡Nada madre, hermano! La voy a tener que arrupar aquí. Ya, güey, esa. ¡Eh, chinga, su madre! ¡Nada madre, pin! Pinche negro. Saca la bazuca, güey. ¡Sorri, guíñele! ¡Sorri, guíñele! ¡Ah, chinga! ¡Tenemos de Ramster! ¿Quieres que te vas a dejar esta Soriana, Macario? ¿Soriana? Sí. Si gustas. Ah, bueno, ahí también voy para Soriana. Ah, bueno. Les voy a ahorrar una vuelta. ¡Aquí es la vuelta! ¡Aquí es la vuelta! ¡Aquí es la vuelta! ¡Aquí es la vuelta! ¡Diez puntos! ¡Diez puntos! ¡Diez puntos! Ya, ¿verdad? La manejada es lo más feo que he hecho. Justamente. Y viene escuchando eso. Para manejada cordialera. Como las películas. Eche el volante lo mueven más de... Oh, sí. Aquella vista. Es maravilloso, ¿verdad, Macario? Sí, es. ¿Por qué por aquí? Para cortar camino. Ah, ok, perfecto. Ah, ¿verdad? Voy a escribir mi foto después. Ya tenía. Dios mío.